Y con mucho cariño, saludamos a mi tío Justo de la Cruz, que radica en Salina, California Y también mi carnalito, Silvano de la Cruz Hipólito, que se encuentra allá en Tierra Blanca, Guerrero Y puro plebes de guerrero Rechecubayú, Pusuchiniyú, Yantacuyú, Yo Ñaló, Ñaloturí Rechecubayú, Pusuchiniyú, Yantacuyú, Yo Ñaló, Ñaloturí Rechecubayú, Yantacuyú, Yo Ñaló, 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 Ñaló Tuve yo, tuve yo, tuve yo, tuve yo 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 Ay 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 nani Con la mano y de Chigabilla Cuyang ¡Chujuy!